Al principio porque es el tema que vamos a desarrollar, 11 personas que fueron rescatadas con vida, una persona que falleció y dos todavía permanecen desaparecidas. Rosario, mi nombre es Lucas Amerizo, buen mediodía. Sí, qué tal, buenos días, tal como vos lo dijiste, hay un solo cuerpo sin vida que falla hasta el momento, hay dos personas desaparecidas que todavía se siguen buscando, la remoción del escombro se hace manualmente, están trabajando también con una grúa que levanta hasta 80 toneladas, hay mucha losa todavía por levantar, según los expertos, los bomberos que están trabajando, hay tres días de trabajo por delante, bueno, en este recorrido verán si logran encontrar con vida o no a las dos personas que permanecen desaparecidas, un joven de 23 años, Luis Lu, descendencia asiática, y también Maximiliano Salgado, de 18 años. Lo que se sabe es que hay espacio entre las dos, es suficiente como para que alguna persona hubiera quedado ahí atrapada, y tal vez hasta con vida, pero bueno, eso es una posibilidad remota que mantiene las esperanzas para la familia, los bomberos no descartan nada, por eso siguen trabajando con mucho cuidado para evitar desmoronamientos, incluso ahora hay unas vigas cruzadas que van a intentar sacar, para evitar que se vengan abajo, porque eso es uno de los riesgos, y poder seguir trabajando, preservando la vida de los posibles sobrevivientes, es que eso se debe pegar a confirmar, y de ellos mismos, ¿no?, que están trabajando sobre los escombros. En el transcurso del día de hoy, los familiares de las dos personas que permanecen desaparecidas, siguen acompañados por psicólogos sociales voluntarios que trabajan en los exámenes, y hay una familia que ya pudo identificar el cuerpo de Guillermo Ramón Cede, que es un hombre de 37 años que trabajaba en el gimnasio. Bueno, a su vez hay 11 personas que fueron atendidas en distintos hospitales públicos, por las heridas, ninguna de gravedad, están todos fueras de peligro, y también tuvo la oportunidad, a veces se llamaban al hospital italiano, a hacer declaraciones el dueño del gimnasio, que confirmó que hace rato que venían observando irregularidades en la obra lindera, habían hecho las denuncias, habían querido tomar contacto con la constructora, pero no habían tenido suerte, que ese mismo día se sentían tantas vibraciones, que él había pedido que se levantara una clase, suspendiera una clase para que se vayan, pero básicamente porque casi que le daba vergüenza, ¿no?, que todos los aparatos estuvieran vibrando, nunca se imaginó esta situación, y trasladándose por las escaleras empezó a sentir la explosión de los vidrios, que, bueno, después se vinieron abajo a las paredes. Rosario, a propósito de las responsabilidades institucionales y políticas, ¿no?, toda vez que ocurre una tragedia de estas características, siempre las miradas apuntan al Estado, y en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podría estar ajena, por lo menos a las tareas de revisación de los planos y los cálculos de estructura, que luego las constructoras en su momento que intervinieron, llevaron adelante. ¿Qué han dicho hasta el momento los funcionarios de Mauricio Macri? Bueno, Mauricio Macri hizo una conferencia de prensa bien temprana y después fue por segunda vez hoy al lugar del derrumbe, saludo a los familiares, sobre todo de Fede, que estaban así esperando que se rescate el cuerpo, que todavía está atrapado. En la conferencia de prensa estaba acompañada por parte de su gabinete, él dijo que la obra estaba habilitada, que desde el lunes estaban en condiciones de empezar a hacer la demolición, y que en realidad fue la impericia del director de obra, del ingeniero que estaba a cargo, lo que llevó como consecuencia a este derrumbe. De parte de la consultora salieron a decir que no fue así, que en ningún momento habían actuado, digamos, erróneamente. Lo cierto es que ahora comienza una investigación y el gobierno de la ciudad decide formar parte, requerestante de la causa judicial que va a avanzar a partir de esta situación. Hacer fue Rodríguez Larreta hasta el lugar, los vecinos lo echaron, los vecinos salen a hablar ahora de las denuncias permanentes que hacen por las construcciones, en altura, que se realizan sin ningún tipo de estudio, de impacto ambiental. Hay que decir que en la ciudad de Buenos Aires hay muchas edificaciones antiguas, cuyos signos son de barro, y cuando se hace una construcción que necesita un pozo de profundidad, se pone en juego el equilibrio de una obra antigua que puede ser vecina, como es el caso de esta vivienda que tenía más de 50 años donde funcionaba el gimnasio. Para esos casos supuestamente hay un sistema de apuntalamiento y lo que no está claro es si se estaba, bueno, ahora sí está claro, que no se estaba llevando a cabo. Muchísimas gracias por lo que es básicamente la evolución hasta el momento, de lo que todavía conmociona a todo el país. Vamos a estar molestándote a lo largo de la programación de Canal 4 seguramente para que nos sigas dando los pormenores y los detalles. Te queremos agradecer toda esta información. A ustedes, hasta luego. Bueno, Rosario, entonces, de Radio La Red. Periodista de La Red, sí. Exactamente, Vigozi. Dando detalles, me parece, chicos, de cuestiones que están vinculadas a las responsabilidades del sector privado, pero también del sector público, cuando en realidad se autoriza lo que son el inicio de las nuevas obras. Confirmábamos lo del gimnasio que tenía, yo decía, estructuras de barro. Ojalá yo me equivoque y mis vecinos, si están viendo el programa, van a salir corriendo, pero yo insisto que mi edificio en 10 años es la Torre de Pisa, porque así se trabajó. Sí, lo que ocurre aquí, por ejemplo, con lo que ha sido el nuevo plano urbano, ahora vamos a compartir un poco el anclaje local de lo que, por supuesto, a nosotros acá, desde Rosario nos preocupa, que es, y por casa cómo andamos, ¿no? Que es efectivamente lo que se está haciendo en la ciudad y si podría producirse una tragedia. Que de hecho los accidentes, tal como se indica, ocurren por una cuestión no pensada o planificada. Pero bueno, al margen de eso, lo que hay que sí consignar es que efectivamente muchos de los lotes que tienen 7 u 8 metros de frente son espacios para edificios de 12, 15 pisos, ¿no? Y además no tienen cochera, nada. Lo que se hace es aprovechar el metraje. Como decís vos, se parecen como grandes obeliscos, ¿no? Que muchas veces si no están calzados sobre paredes linderas, uno sabe... ¿A dónde van a parar? En el que yo vivo había un terreno, cuando lo estaban haciendo se puso en venta el otro, los unieron. Y cuando vos bajás del ascensor, si entrás a los de este lado, ves el desnivel porque un edificio está más alto que el otro. Sí, sí, sí. Además de supuestamente el que siempre se habló de que el arquitecto que lo estaba dirigiendo tenía una sanción por el colegio de arquitectos, entonces uno dirigía y otro era el que firmaba y el que firmaba supuestamente se le habría pagado para que firme. Está cercano también a la obra que se estaba haciendo en Urquís y Santiago, acá cerquita del canal, que se derrumbó al tercer piso y murieron dos obreros. Recordemos que hemos transitado un 2009 muy problemático para la provincia que sacó toda su batería de recursos a propósito de la creación de comités de higiene y seguridad y ahora hablamos del otro aspecto que es en las condiciones en que trabajan los obreros de la construcción, que es uno de los temas o de las aristas. Pero en el caso puntual, y volviendo acá a Rosario, vamos a compartir ahora lo que decía el director de obras particulares de la Municipalidad, Eduardo González, a propósito de lo que se hace en Rosario y en todo caso del esfuerzo que se pone. Vamos a dar un dato para que usted evalúe la magnitud de lo que significa el boom de la construcción, pero efectivamente si esto está acompañado de las tareas de control. Hay 4.000 permisos de construcción cursados, presentados en las oficinas públicas del municipio y tan solo 60 inspectores. Aclaremos que a veces muchos no prosperan o demoran mucho tiempo, pero de esos 4.000 en el casco céntrico hay muchos edificios que han avanzado y en forma bastante importante y el número de inspectores por lo menos parece bastante menor a la hora de pretender... Y que por ahí no tenían el visto bueno, arrancaron sin la habilitación. Bueno, no, no, inspecciones se hacen y además se han parado muchísimas obras, ya sea porque no tienen el permiso de demolición o habilitación o en todo caso porque no reúnen los elementos técnicos o de seguridad. Pero de todos modos, como ocurre muchas veces en los veranitos inmobiliarios, se hacen una cantidad enorme de edificios y la planta de inspectores a uno le gustaría que fuera mucho más de lo que efectivamente existe. Compartimos entonces lo que nos decía el funcionario. Estado local en toda la República Argentina y con vigencia del Código Civil actual y las delegaciones que tienen las provincias hechas, las ciudades en el expediente urbano, como se le llama, hace que los municipios pidan, exijan antes de una construcción una autorización de esa construcción. Para autorizar esa construcción, lo que para nosotros es el permiso de edificación, hay una serie de controles, pero fundamentalmente para que se cumpla con el Código Urbano, el reglamento de edificación y todo eso. Pero fundamentalmente donde se hace hincapié es en la existencia de un responsable con título habilitante de un profesional que esté a cargo de la obra. Un consejo que se le puede dar a un vecino es si ve alguna anomalía, pero si hay, denunciarlo. Sí, 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 eso básicamente nosotros tenemos varias líneas de eso y trabajamos mucho en ese sentido. Fundamentalmente es en un correo o en un mail, que es obrasparticulares, todo junto, arroba rosario.gov.ar, ahí escriben, dan la mayor cantidad de datos posible y si pueden los personales para que nosotros...